Cerca de cuatro horas duró la audiencia de formalización en contra de los dos ciudadanos indonesios que ayer durante la mañana fueron detenidos por la Policía de Investigaciones luego de ser acusados por una TENS de violarla al interior de una residencia sanitaria. En la audiencia de formalización estuvo presente el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos y el fiscal jefe de Punta Arenas, Fernando Dobson, quienes presentaron los antecedentes ante el juez. Fueron formalizados por el delito de violación en virtud a las circunstancias, carácter y modalidades de la ejecución precisamente la víctima, una TENS, que tenía por misión precisamente ayudar a sus propios imputados los cuales precisamente llamaron a esta víctima mediante alguna solicitud mendaz en la cual ella concurrió solo para poder prestarle ayuda y protección encontrándose de acuerdo a la dinámica de los hechos al día de hoy y al propio relato también de la propia afectada siendo agredida sexualmente por ambos sujetos. 120 días fue lo que se acordó en la audiencia de formalización para el tiempo de la investigación tiempo que ambos sujetos deberán permanecer en el centro penitenciario en un área específica para personas con COVID-19. Sí, acá es importante cumplir dos cosas. Uno, las medidas de seguridad sanitaria y segundo, las medidas de seguridad penitenciaria. Cuando una persona ingresa se hace una caracterización a través de las unidades técnicas y de estadística que hacen justamente la verificación para ver en qué módulo en definitiva van a quedar pero eso va a ser determinado una vez que se hayan cumplido las cuarentenas respectivas de carácter preventivo en las cuales hoy día se encuentran al interior de la unidad penal. Cabe ser presente que el centro penitenciario de Punta Arenas tiene un área para imputados COVID positivo que busca separar y resguardar a la población penal del contagio.